En las aguas queremos danzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Podemos sentir, podemos sentir su gozo Podemos sentir su río Hay sanidad y queremos danzar Podemos sentir su gozo Podemos sentir su río Hay sanidad en las aguas Queremos danzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Dile, puedo danzar Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar y disfrutar Que somos libres Que somos libres Somos libres Por su sangre Libres son Que somos libres Somos libres Por su sangre Libres son Libres son Libres son Somos libres amén Porque el Señor Nos ha hecho libres Libres en esta mañana Libres Y libres en verdad Porque no cierras tus ojos En esta mañana Cierra tus ojos Y vamos a Vamos a agradecerle al Señor En esta mañana Todas las bendiciones Vamos a decirle Gracias a Dios Por tu amor Por tu misericordia Por tu bondad Porque tú Hasta aquí Has sido bueno Señor Porque tú Señor Sigues Llenándonos De bendiciones Cierra tus ojos En esta mañana Y adora a Dios Si tú quieres Levantar tus manos Levanta tus manos En esta mañana El señal de rendición A nuestro Padre Celestial Me acordaba Me acordaba en esta mañana Y una de las cosas Que siempre Decía mi abuelo Era de que Si el policía te para ¿Qué vas a hacer? Levantar las manos Arriba las manos ¿Verdad? Especialmente Si te ponen la pistola Enfrente Vas a levantar las manos Y en esta mañana ¿Por qué no levantar las manos Y decirle al Señor? Señor aquí estoy Señor aquí está mi vida Aquí está mi corazón Que no te importe Quien está a tu lado Quien está al frente O atrás de ti Solamente dile Señor Es un momento Entre tú y yo Entre mi Padre Y yo que soy su hijo Dile Señor aquí estoy Señor con mis manos Levantadas Te entrego todo lo que soy Te entrego mi vida Te entrego mi corazón Mis problemas Mis cargas Mis angustias Mis dolores Todo lo que hay Estorbando en mi vida En esta mañana Lo quiero dejar A tus pies En esta mañana Y te quiero decir Tú eres santo Tú eres maravilloso Tú eres digno Señor Tú eres Rey de Reyes Y Señor de Señores Dile al Señor Gracias Dile al Señor Te entrego todo Levanta tu voz En esta mañana Te Arizona Deenta Te amo Te amo Model Te amo Pe посмотреть 해�іль Te amo Te awesome Te amo 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 Quiero conocerte cada día, amar a ti, Entrar en tu presencia y adorar. Revelanos tu gloria, Deseamos y mucho más a ti, Queremos tu presencia, Jesús. Tal que está sentado en el trono, Tal que vive para siempre y siempre, Sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, Al que vive para siempre y siempre, Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día, Amamos a ti, Entrar en tu presencia y adorar. Revelanos tu gloria, Deseamos y mucho más en ti, Queremos tu presencia, Jesús. Dile al que está sentado, Al que está sentado en el trono, Para siempre y siempre, Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la honra y el poder. Sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria y el poder. ¿Por qué no le dices? Al que está sentado, Levanta tu voz y dile al que vive. Sea la gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono Al que vive Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la honra Sea la honra y el poder Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Jesús A ti sea toda la honra y toda la gloria Señor en esta mañana A ti sea toda la honra y toda la gloria Señor en esta mañana Porque tú eres digno de adorar Porque tú eres digno de saltar Y porque tú eres santo Tú eres santo Señor Tú eres santo Señor Porque no le dices tú eres santo Tú eres santo en esta mañana Tú eres santo Señor Santo, 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 santo eres tú Tú eres santo, 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 santo eres tú Tú eres santo, 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 santo eres tú Tú eres santo, 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 santo eres tú Una vez más dile Tú eres santo, 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 santo eres Tú Santo, 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 santo eres Tú Tú eres santo, Señor Tú eres santo, Señor Tú eres santo, 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 santo eres Tú Tú eres santo, 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 santo eres Tú Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God It always chases me down, but still I'm found, leaves the 99 I could burn it, I don't deserve it, still You gave Yourself away Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God When I was Your fool, still love, Lord, not for me You have been so, so good to me When I felt no worth, You paid it all for me You have been so, so kind to me You have been so, so kind to me I don't deserve it, I don't deserve it I don't deserve it, still You gave Yourself away All the overwhelming, never-ending, reckless love of God There's no shadow, You won't light up Mountain, you won't climb up ¡Suscríbete al canal! 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 que nos acompañan en línea. Gracias a todos por su fidelidad, su constancia en dar semana y mes tras mes, semana tras semana. Como siempre, hay una caja ahí atrás donde pueden depositar cheques efectivo, monedas, monedas de colección. Hay mucho lugar en la caja ahí. As always, there's a box in the back. We want to thank everyone for your faithful giving, your faithfulness in that. There's a box in the back for cheques and cash, and you can always give online at iglesiabiblica.us. También pueden dar en línea en iglesiabiblica.us. En cuanto a anuncios, el viernes 20 de octubre a las 7, Ariel y Shirley van a estar dando una conferencia acerca de las finanzas. Ellos me han aclarado que no es solo para matrimonios, claro que va a ayudar a los matrimonios, pero es para cualquier persona porque es un tema que nos toca a todos, el manejo de las finanzas. Otra vez, el 20 de octubre a las 7 en La Jaiva. Friday, October 20th at 7 in La Jaiva Restaurant. There's going to be a message. Ariel and Shirley are going to be giving a message about finances. They've told me that it's not just for couples this time. It's not just a marriage seminar, but it's also for anybody that feels like they need it. And I think we probably all need something, a little boost, a little help to keep control of our finances. No, no nos van a estar dando dinero ahí. Bien, ya me sacó de onda mi pastor ahí. Pero bueno, abierto a todos. El sábado 28 de octubre a las 11, ahora no es más temprano, es a las 11, va a haber una comida, un almuerzo para los hombres. Bueno, una reunión y después va a haber comida. No sé en qué orden va a haber. ¿Comida primero o después comida? Reunión primero. Así que vengan desayunados y después vamos a comer pollo asado. Bien, sábado 28 de octubre a las 11 de la mañana. Saturday at 11 a.m., the October 28th, we're going to be having another men's meeting. We'll have the meeting first at 11, so come, you know, with your coffee and come with your stomach full after breakfast. And then we'll be having lunch after that, pollo asado, and we'll have a good time together with the guys. Muy bien. Vamos a estar de pie otra vez y vamos a levantar nuestras peticiones a nuestro Señor. Él es bueno, Él nos ama, Él no se cansa de escuchar tus peticiones. Seguimos orando por Julio Aguilera que sigue en casa, sigue en recuperación después de su caída. Todavía tiene dolor, pero va avanzando. También seguimos orando por Valentín López. También me pidieron hoy orar por Bebe Venecia y sus hijas que la cuidan. Tiene mucho tiempo con Alzheimer's, pero como los que han estado cuidando a alguien de mucho tiempo, es muy cansado para la familia. Así que sobre todo vamos a orar por la familia. Y todos tenemos necesidades. Todos venimos con necesidades hoy y Dios quiere escuchar de ti hoy. Así que vamos a levantar nuestros corazones ante Él. Padre, gracias por poder estar juntos en tu presencia. Gracias por tu Espíritu que habita en nosotros y habita en medio de nosotros, Señor. Que en cualquier momento podemos acercarnos a ti para amarte y expresar gratitud y amor. Y levantamos nuestras peticiones a ti, Señor. Señor, ponemos en tus manos otra vez a Julio, a Valentín, Señor. Toca sus cuerpos, sigue ayudándoles en su recuperación. Bendíceles, Señor. Bendice a sus familias, familiares que los están cuidando también. También levantamos a la familia de nuestra hermana bebé Venecia, Dios. Ayúdales, dales fuerza, fortaleza a Dios. Y a un alivio en medio de su servicio para su mamá. Bendícele a ella también que aún en su estado que pueda experimentar tu presencia a Dios. Y Padre, levantamos nuestras necesidades a ti hoy. Gracias, Dios, que nos reciba en tu presencia. Y que podamos venir a ti con grandes necesidades, con pequeñas necesidades, lo que necesitamos. Y gracias que podemos venir a ti con cualquier necesidad, Señor, grande o pequeña. Gracias que tú nos oyes y ponemos y depositamos de nuevo nuestra confianza en ti, Señor. Danos fe para confiar en ti, Dios. Y también pedimos que tú nos uses como individuos y como iglesia para alcanzar a otros para tu gloria, Señor. Que tu reino se extienda por medio de esta iglesia. Father, we ask that your kingdom would extend through us as individuals and through our church, God. That many would come to know you, Jesus, through us. Y te damos gracias por este privilegio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Toma un momento para saludar a los que te rodean. Amén. 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 Ok. Alright. Vamos a buscar nuestros lugares. Qué padre sentirse frío, ¿verdad? Wow. Tenemos meses. It's so good to feel cold. Esther comes to my office and says, It's freezing cold in church. And I said, Yes, it is. Yes, it is. That's why we wear jackets, right? Wow. Esther vino a mi oficina y me dijo, Estamos helando ahí en la iglesia. Y dije, Qué padre, qué padre. Tengo meses de no escuchar esto. Wow. Bienvenidos todos. Welcome. It's nice to have you with us today. En Mateo 18, Pedro buscó a Cristo y tenía una pregunta que a veces todos tenemos. In Matthew 18, Peter found Jesus and asked him a question that many of us also have. In Matthew 18, 21, Mateo 18, 21, Pedro tenía una pregunta. Peter had a question. Señor, ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Jesus, how many times do I have to forgive my brother who sins against me? How many times? ¿Hasta siete veces? ¿Hasta siete veces? Siete contestó Jesús. Peter says, Do I have to forgive him seven times? And Jesus said, No, not seven times. Seventy times seven. Y luego Cristo contó una historia. Cristo usó muchas historias en su ministerio. And then, as was his custom, Jesus told Peter a story. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se presentó uno que le debía diez mil monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa, y a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. So, Jesus says the kingdom of God, the kingdom of heaven is like a king that wanted to do a little audit with his servants. So, one of the servants that came before him owed him thousands of gold coins, the equivalent of thousands and thousands of dollars. and he had no way to pay his debt. So, the king said, well, let's go ahead and sell him, sell his wife and sell his children until the debt is paid. Aquí en los Estados Unidos esto es, según nuestras leyes, no puedes llegar al bote si no puedes pagar tus deudas. Ya antes, hace muchos años teníamos esto, ya no, no puedes ir al bote, no puedes ir a la grande si no pagas tus deudas. In the United States, we don't have debtors prison anymore. They can't send you to jail for not paying your debts. They can send you to jail for stealing or not paying the government's debts, but they can't send you to jail for not paying your debts. In those days, if you couldn't pay your debts, you and your wife and the kids went to jail. En aquellos años, los que no podían pagar sus deudas llegaron a la cárcel con sus esposas, sus maridos y sus hijos. That's rough. Que severo, ¿verdad? Y luego, la Biblia dice que Cristo, contando la historia, dice que el siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció padeció de su siervo, perdonó su deuda y lo dejó en libertad. So, the servant, that Jesus said in the story, the servant got on his face before his master and he says, please be patient with me and I'll pay the entire debt. And the master was merciful with his servant, forgave his debt and let him go free. Perdonó su deuda y lo dejó en libertad. Forgave his debt and let him go free. La Biblia dice que tú y yo tenemos una deuda que no podemos pagar. Tú y yo somos pecadores. La Biblia dice en Romanos 3.23 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. You and me have a debt that we can't pay. We're sinners and we can't pay this debt. The Bible says in Romans 3.23 for all have sinned and fallen short of the glory of God. En Romanos 3.23 dice por cuanto bueno puse el mismo versículo en Romanos 6.23 el pago del pecado es la muerte. Roman 6.23 says the wages of sin is death pero el don de Dios es vida eterna but the gift of God is eternal life. You and me we can't pay this debt. We can't pay the penalty for our sins. We're just like that servant. We're completely lost. Tú y yo no podemos pagar nuestras deudas. Lo que debemos. Somos totalmente perdidos. Desesperados como este siervo. Pero la Biblia dice en Romanos 5.8 sin embargo Dios demuestra su amor por nosotros en que cuando éramos pecadores Cristo murió por nosotros. Aún cuando éramos pecadores Cristo murió en nuestro lugar. But the Bible says Romans 5.8 but God demonstrates his own love for us in this that while we were still sinners Christ died for us. para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Dios dio su Hijo en nuestro lugar, pagó la deuda y ahora nosotros tenemos vida eterna. John 3.16 For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. God gave his Son, paid our debt, and we have eternal life. And then you say, well, how do I get that debt paid? Well, Acts 2.21 says, Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. ¿Y cómo puedo recibir este pago de vida eterna? Este pago, pagar mi deuda y recibir vida eterna. Hechos 2.21 dice, Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces estamos en el mismo lugar que este siervo, con mucha deuda y ninguna manera de poder pagar la deuda. So we're in the same spot as this servant. We've got all this debt, and we have no way to pay the debt. Y luego Cristo Jesús vino y pagó la deuda por nosotros. And then Jesus came, and he paid the debt for us. ¿Cuántos han sido salvos en esta mañana? ¿Cuántos han recibido su libertad? ¿Cuántos de ustedes han recibido su libertad y han sido salvos en través de Jesús? Through his paying the debt. Pero la historia no terminó ahí. En el versículo 28, Cristo dijo, Al salir aquel siervo, se encontró con uno de sus compañeros que le debía cien monedas de plata. Casi nada en comparación. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Así que la historia no terminó en la cárcel. Jesús continúa en versículo 28. As he was leaving, the servant found one of his friends that owed him 100 coins, silver coins. And he grabbed him by the throat and started to strangle him, choke him out. And he said, give me what you owe me. His friend got on his face, just like he had done a few minutes before, and begged him for mercy. He said, please be patient and I'll pay you what I owe. He rejected his request. Had him thrown into jail until he could pay his debt. ¿Qué sinvergüenza? Sinvergüenza. Malagradecido. This is shameless. This is wicked. This is so thankless. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le dijo. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberle compadecido de tu compañero? Así como yo me compadecí de ti. Y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Brutal. When the other servants saw what had happened, they were enraged and went and told their master everything that had happened. Then the master called the servant in. You wicked servant, he said. I canceled all your debt because you begged me to. Shouldn't you have had mercy on your fellow servant just as I had on you? In anger, his master handed him over to the jailers to be tortured until he should pay back all that he owed. This is how my heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother or sister from your heart. Mal agradecido y malvado. Cristo, el, 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 su jefe ya había perdonado toda su deuda. Salió y vio un compañero que le debía algo y la Biblia dice que agarró su cuello. Dame lo que me debes. This guy is a, is a shameless, wicked person. He'd just been forgiven everything he owed. Walks out and sees somebody owes him a couple of bucks. Grabbed him by the throat and started choking him out. And had him thrown into prison. Y luego Cristo Jesús dice que así nos va a tratar nuestro Padre Celestial si no perdonamos a los demás del corazón. And then Jesus says that's how our heavenly Father is going to treat us if we don't forgive others from the heart. Pedro, siete veces, Señor. Debo de perdonar siete veces, Peter. Should I forgive seven times? Esta, esta lección de Cristo va directamente en contra de nuestra carne pecaminosa. Directamente en contra de nuestra cultura de justicia. This message of Jesus goes entirely against our sinful nature. It turns upside down all of what we've learned about cultural justice. A veces nosotros queremos misericordia pero queremos justicia para los demás. Misericordia para mí, justicia para los demás. We're just like that guy. We want mercy for ourselves and we want justice for everyone else. No, si me deben algo, me deben de pagar. Si me han hablado mal de mí, van a ver quién soy yo. No me busquen porque me hallan. Listen. You mess with the bull, you get the horns. You owe me money, you're going to pay me my money. I'm going to wreck your credit. You do something against my family, you're going to pay. You're going to find out who the oss really are, baby. We're going to come down on you like a ton of bricks. No, 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 no. No deben de meterse con los Zaragoza porque ustedes van a saber lo que va a pasar después. You mess with the Zaragoza family, you're in trouble. Oiga, pero nosotros hemos recibido misericordia. Aún, la Biblia dice, aún cuando éramos pecadores. Oh, no, 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 no cambies el tema. But the Bible says that while we were still sinners, Christ died for us, that we've received mercy. Don't change the subject. I was talking to a guy the other day that had been betrayed. Betrayed in business. Lost thousands and thousands of dollars. And I said, wow. And he said, you know what I want for those people that screwed me over? I want them to burn in hell. Burn in hell. A Christian. Hablé con un amigo el otro día y alguien lo había defraudado en algún negocio y perdió miles y miles de dólares. Y me dijo, lo que quiero para ellos es que quemen en el infierno. Que quemen en el infierno por lo que han hecho conmigo. Un cristiano. Wow. I've heard this one too. I've heard this one. Well, if they did it to me, that's fine. But if they do it to one of my children, I can't forgive that. No, no. That's something I can't forgive. Really? No, no, no. Si hacen algo en contra de mí, los puedo perdonar. Pero si hagan algo en contra de mis hijos, esto no perdono. Oh, sí. No perdonas? Tú eres mejor que Cristo? You're better than Jesus? Oh. Un, un, y dicen que es un, un enojo santo. Una ira santa. They call it like a holy, righteous anger. Oh, I'm going to have justice. Voy a tener justicia. A guy told me once, he says, I'm going to get revenge, but I'm going to wait until they forget. Alguien me dijo una vez, voy a tener mi venganza, pero voy a esperar hasta que se olviden ellos lo que han hecho. Y luego voy a tener mi venganza. Y tú acabas de recibir misericordia por todos tus pecados. Tú, vil pecador, tú sabes de tus pensamientos malos, tú sabes lo que has hecho, tú sabes que en el pasado has pedido misericordia de la mano de Dios, has recibido tantos beneficios de Cristo Jesús y ahora vas a juzgar a tu hermano, tu hermana, ahora vas a exigir justicia como este malvado con el cuello en la mano. You've received so much from Jesus, you've been forgiven so much, God's given you so much in your life, you've received mercy after mercy after mercy, and now when somebody does something against you, you're going to grab him by the throat like this guy and say, pay me what you owe me, I'm going to go. Pero así somos, ¿verdad? Queremos misericordia para nosotros y justicia para los demás. But that's us. We want mercy for ourselves but justice for everybody else. But the kicker here is that Jesus says, that's the way your heavenly father will treat you if you don't forgive your brother and sister from the heart. Pero como dice nuestro hermano Cantiflas, ahí está el detalle, cuando Cristo dice, así te va a tratar tu padre celestial si no perdonas con el corazón. Dile a tu vecino, ouch. No, pero yo quería escuchar un mensaje de amor. Sí, es un mensaje de amor. El amor que nosotros vamos a dar a los demás. But I came to church to get a comforting, loving message. This is a loving message, the love that you're going to show to other people. To other people. How many of you have had somebody do something wrong against you? You've been wronged. ¿Cuántos han sido traicionados? ¿Cuántos han recibido traicionados o maltratados por amigos, por familiares? Todos nosotros. How many of you have been betrayed and mistreated by family or friends? All of us. All of us have been betrayed. Pero, pero, ¿y qué queremos para ellos? ¿Venganza? And what do we want to happen to them? Do we want vengeance? ¿O queremos ser como Cristo? Parde, perdónalos porque no saben lo que hacen. Or do we want to be like our Savior, Jesus, and say, Lord, forgive them, they don't know what they're doing. Forgive them. Pareces más a Cristo Jesús cuando perdonas. Pareces más a Cristo. You look most like Jesus when you forgive an offense. You look most like Jesus. I've heard this, just this last week, over and over again. I can't, I just can't forgive that. I can't let that go. I want them to pay. He escuchado esto varias veces esta semana pasada. No puedo soltar mi amargura. Yo quiero venganza. I want, I want them to pay. I can't let go. I can't let go of what they've done. ¿Sabes qué? La falta de perdón es como tomar veneno y esperar que la rata muere. lack of forgiveness is like drinking poison and then waiting for the rat to die. You're going to die. It's poison. It's going to hurt you. Es veneno para tu corazón no perdonar. Es veneno. poison. My dad was a very forgiving man. He and my mom made a deal when they were young. They said we're never going to have bitterness in our hearts to anyone. We will not live with bitterness. My dad was a man a man and my mom made a agreement. When they were young, they were a couple of married. They decided to not have bitterness in their hearts. They not have bitterness in their They decided to when they were young in their marriage, they said we are never going to let bitterness creep into our hearts. We're just going to forgive and give people a fresh start. I asked dad one time, we were talking about another minister, and I said, dad, I think he's cut us out of his circle. I think we're cut out of his circle. I said, papi, yo creo que él nos ha sacado de su círculo. Y me dijo, Jim, vamos a hacer because when you live with unforgiveness, not only are you a wicked, sinful servant, but you don't look anything like Jesus. Porque cuando vives con falta de perdón, no solo eres un siervo malvado y sin vergüenza, también estás dañando tu propio corazón. Vez tras vez, tras vez. Estás viviendo con una dieta de veneno. No only are you wicked, like Jesus said, not only are you a worthless, shameless, unforgiving person, but you are also a toxic poison drinker. And your body is going to get, your spirit is going to get destroyed by that poison. ¿Saben qué? Los que han hecho estas cosas bárbaras contra nosotros, ellos van a pagar el precio como quiera. Yo no quiero que sufran, pero a veces ellos mismos han pagado un precio. The people that have done things against us, they end up paying a price anyway. They don't need me to seek revenge. Just by the way they live, they end up paying a price. But I don't want them living in my head rent free. I don't want that. I want to be free. I want to have forgiveness in my heart. Ellos van a recibir, la Biblia habla de sembrar y cosechar. Si ellos no piden perdón de Dios, van a cosechar. Pero yo no quiero ningún mal para ellos. ¿Por qué? Porque si vivo así no soy como mi Padre Celestial. Y Cristo mismo dijo que así me va a tratar mi Padre Celestial si no los perdono. Cierran sus ojos conmigo un minuto. Cierran sus ojos. Piensan en alguien o algunos que les han tratado mal. Les han traicionado. Close your eyes and think about somebody or some group of people that have treated you poorly. That have betrayed you. That have hurt you. That have stolen from you. Te han traicionado. A lo mejor han robado algo de ti. Te han tratado mal. Y ahora mismo vamos a perdonarlos. Vamos a perdonarlos. Como este siervo que se postró y dijo ten paciencia conmigo y debía bastante dinero. Vamos a perdonarlos. Just like that servant that was on his face begging for mercy. Let's forgive these people that are owed that have such a debt. Vamos a perdonarlos. No vamos a cargar esta carga de amargura. let's not carry around all that bitterness. Esta carga de falta de perdón. Vamos a perdonarlo. Let's forgive them. Setenta veces siete. Seventy times seven. Porque así nos perdonó Cristo Jesús. Because Jesus forgave us. Pagó nuestras deudas en la cruz. He forgave all of our debts on the cross. vamos a estar de pie. Señor Jesús tú sabes que que a veces es difícil perdonar. A veces Señor cargamos el peso de de las heridas y los recuerdos. Pero Señor así como nos has perdonado tú nosotros también queremos perdonar. Lord I know it's hard to forgive. It's it's hard Lord we carry around the wounds Jesus of betrayal and the wounds of what people have done to us over time. It's tough. But Lord I pray right now that you would help us forgive just like you forgave us. Así como tú nos has perdonado Señor ayúdanos a perdonar a nuestro próximo just like you forgave us help us to forgive those closest to us. Perdónalos Señor perdónalos forgive them Jesus. Queremos vivir sin amargura We want to live without any bitterness in our hearts. We pray this in the strong name of Jesus. Amen. Una vez más Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre siempre es la gloria sea la honra y el poder sea la gloria sea la honra y el poder sea la gloria sea la honra y el poder Gloria Sea la obra y el poder Jesús Y así en esta mañana que el Señor los bendiga Amén y que tengan un buen inicio de semana Y que el Señor los bendiga Amén